¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos desde el claustro de la merced de nuestra universidad. Este claustro fue construido en la época colonial y en su patio central descansan las cenizas del premio nobel de literatura gabriel garcía márquez bienvenidos a universo el programa institucional de la universidad de cartagena miles de estudiantes presentaron exámenes de admisión para buscar ingresar a los distintos programas académicos que ofrece nuestra alma mater dos veces al año miles de jóvenes de cartagena el departamento de bolívar y otras partes del caribe colombiano aspiran llegar a las aulas de la universidad de cartagena en búsqueda de superación personal a través de la educación alrededor de 6.700 jóvenes previamente inscritos para ganar un cupo en los diferentes programas presenciales y a distancia ofertados por la universidad presentaron la prueba en una jornada única en los diferentes claustros y campus localizados en cartagena además de los centros tutoriales de magangue y san andrés islas fue muy segura la verdad la evaluación me pareció no me pareció tan difícil pero o sea más lógica la lógica así un poco complicado pero nada que no se pueda solucionar en completa normalidad transcurrió la jornada que genera gran expectativa entre los estudiantes que presentaron la prueba para aspirar a los diferentes programas según balance de la directora del centro de admisiones registro y control beatriz vergara en el día de hoy se presentaron alrededor de 6.700 aspirantes en las diferentes sedes de la universidad de cartagena con total normalidad a pesar de del paro que se está realizando de los taxistas los aspirantes llegaron puntuales a cada una de las sedes de la universidad de acceso examen el día de hoy quienes pasan los exámenes de admisión podrán egresar como profesionales de la universidad de cartagena al cabo de algunos años me gustaría ingresar por la oportunidad y por las puertas que se abren al salir egresados como una universidad como lo es la universidad de cartagena entonces bueno y para para ampliar más el conocimiento los resultados del examen de admisión podrán ser vistos a partir del próximo viernes 19 de mayo en la página web de la universidad los aspirantes deberán ingresar con su documento de identificación para obtener el resultado de su examen con todo éxito se realizó en el claustro de san agustín el primer encuentro universitario de investigación social el aula máxima de derecho fue el lugar escogido para la realización del primer encuentro universitario de investigación social en el cual se trataron temas importantes como la proyección social las comunidades el periodismo y la influencia de las producciones audiovisuales en la juventud la ponencia se llama la influencia de la narco novela escobar el patrón del mal en el proyecto de vida a los jóvenes de estrato 1 y 2 en términos generales la idea es identificar si esta narco novela influye de tal manera de que ellos quieran ser como pablo escobar qué resultados obtuvimos que efectivamente hay una influencia de hay una influencia tanto positiva como negativa en estos jóvenes influencia positiva que ellos mismos identifican y es que escobar sigue siendo la figura que ayudó a los pobres que les ayudó también de alguna u otra manera reemplazó el abandono estatal entonces ellos en últimas también quieren hacer esa parte de escobar ellos quieren superar la pobreza quieren ayudar a sus comunidades y quieren salir adelante con esa parte se identifica la parte negativa que hay una hay un margen de jóvenes alrededor del 36 por ciento que nosotros consideramos que están en riesgo porque porque son el tipo de jóvenes que quieren ser como pablo escobar y que lo dicen al ser entrevistados yo quiero ser como pablo escobar y considero que las cosas que él hizo estuvieron bien hechas porque si el estado no nos garantiza las cosas tenemos que buscarlas en otro lado el evento tuvo como objetivo que el conocimiento trascendiera más allá de las aulas y cabe resaltar que la asistencia superó las expectativas de los organizadores bueno para hacer para mí significa ser parte de este foro es una oportunidad muy grande porque tengo la oportunidad de transmitir todo el proyecto de investigación que lleva a cabo durante mi semestre para fomentar la investigación social para que trascienda de una manera social parece muy importante que en la universidad se se creen por primera vez este tipo de evento porque de alguna manera es una motivación para mí para otros estudiantes a que entren en el tema de la investigación social porque creo que el tema de la investigación es poder buscar soluciones posibles soluciones a problemas que se ven en la realidad social en la que vivimos para el 2018 los organizadores se han propuesto la meta de realizar el evento a nivel nacional para luego en las próximas versiones magnificarlo a escala internacional en lo que era la capilla del claustro de la merced se construyó el teatro municipal para conmemorar el primer siglo de independencia de cartagena en 1911 localizado frente a las murallas que lo separan del mar caribe el claustro de la merced es visitado constantemente por nativos y turistas en el claustro de la merced se dieron cita funcionarios de la red universitaria su de caribe para avanzar en el análisis de sus procesos académicos representantes de las diferentes universidades del sistema universitario estatal del caribe su de caribe se reunieron en el claustro la merced para realizar un diagnóstico sobre los avances e informes realizados cuyo eje central es el mejoramiento de los programas que ofrece el conglomerado académico bueno estamos en un comité académico es un espacio de debate de presentación de nuevos programas estamos presentando un nuevo programa de ingeniería con las diferentes universidades igualmente se presentó la renovación del programa del doctorado en ciencia física renovando sus condiciones básicas de calidad el doctorado en medicina tropical igual presentó su informe de avances en este proceso con la gestión del ministerio de educación es el espacio que tenemos vice rectores están los vice rectores y los directores de los programas que tenemos en red el sistema universitario estatal está conformado por las universidades de cartagena la del atlántico magdalena la guajira córdoba la popular del cesar y la del chocó la universidad de cartagena como cada una de las que pertenece a la red y juez es la pionera en este tipo de programas en red y ha sido líder tanto así que en estos momentos su rector es el vicerector el consejo de rectores de la red el proceso de mejoramiento ha ido avanzando de manera desigual para algunas instituciones por lo que se han tomado medidas para decresentar la brecha pero a nivel general el ritmo de trabajo que ha mantenido la red desde su inicio ha sido excelente en el segundo día de este encuentro los rectores de las universidades que componen la red sue caribe analizaron diversos temas entre ellos el aseguramiento de la calidad a la segunda reunión del sue caribe en el claustro la merced asistieron los rectores de las universidades que conforman la red en la junta se tocaron temas específicos como los resultados de la misión australia la política de aseguramiento de la calidad en aras de la acreditación de los programas de maestría acreditación del doctorado en ciencias físicas y la acreditación del nuevo programa de maestría en ingeniería y el doctorado en ciencias ambientales los lineamientos es seguir perfeccionando el plan de movilidad internacional para estudiantes de pogrado sobre todo doctorados teniendo la oportunidad de que en el mes de octubre viene una misión de australia cartagena de universidades australianas que están muy bien posicionadas en el top de shanghai y sobre todo en el asia en asia muy bien posicionadas entonces con oportunidad de que estudiantes de aspirantes a hacer doctorados en esas importantes universidades australianas tengan la oportunidad de movilizarse desde la red sue caribe nuestra alma mater ha sido pionera en el desarrollo de los procesos que conforman la red sube caribe debido a su compromiso y dedicación nosotros tenemos nuestro propio modelo y adicionalmente miramos un modelo conveniente no solamente para el sistema de la universidad del caribe sino también para las demás universidades y hemos vamos hemos decidido que el modelo que va a llevar el sistema caribe es la distribución de los recursos secret 2013-2016 ya que es el más conveniente no solamente para las ocho universidades que están en esta red sino para otras 10 universidades del resto del país entonces la reunión de los rectores del sue caribe fue provechosa y se tomaron decisiones para el beneficio de nuestra región y el país el claustro de la merced se ha convertido en el epicentro de las miradas sobre la vida y obra de gabriel garcía márquez el busto que se colocó en el mausoleo del autor de 100 años de soledad fue esculpido por la artista inglesa katie murray a continuación les ofrecemos una pieza audiovisual sobre el universo de la mujer guayú si no hubiese la mujer no hubiese hijos no hubiese familia porque y es muy importante como siempre nuestras madres que están frente a los problemas que están frente a nuestras situaciones difíciles y ahí nosotros somos las que hacemos crecer nuestra casta si no hubiera mujeres en la cultura guayú no hubiera nada y que nosotras somos las que hacemos crecer la familia nosotras cuando somos niñas llamadas jimou usamos un tipo de vestimenta diferente a cuando la mujer ya es mahayú nosotras cuando somos niñas llamadas jimou usamos un tipo de vestimenta diferente a cuando la mujer ya es mahayú cuando es una mujer generadora de vida y cuando ya somos a lauda y las abuelas nosotros en el proceso de jimou que estamos en los abueis son las abuelas que vienen a lavar hacemos una figura con barro que es la guayunquerra esa guayunquerra la hacemos una figura como en la posición como estoy y como cuando somos niña aún no hemos pasado a ese desarrollo físico ni de seno entonces la guayunquerra es como neutra no tiene senos pero tiene una posición clara y su rostro es un símbolo en un ave porque representa el respeto hacia los demás seres humanos que hay en la tierra y su corri reruncar6 un tema, y su rostro es un tipo y su evolución Cuando estamos en etapa de niñez, utilizamos nuestro vestimiento especial. Es un traje que viene como una falda y por aquí tenemos como una brusa que no se ve a lo único. Ya cuando ya desarrollamos, cuando ya nuestra mamá no cambia el vestimiento por una manta que sea más elegante. En la pubertad, la mujer guayú entra en un proceso de formación especial con el respeto de toda la comunidad. El encierro le enseña a tejer, hacer quichoro, tejer el fleco, tejer la mochila. Muchas cosas lo enseña a mí. No pueden comer carne de res, carne roja, porque se ponen viejas rápido. Tiene que ser basamor, no puedes comer frijol, porque tú le eches el frijol en agua fría, se pone arrugado. El frijol en azúcar para nuestra vara. El frijol de la mujer es más duro y deeper, porque es muyเอálico. El frijol de la mujer es mejor para nuestra familia. El frijol de la mujer es mejor para nuestra familia. Cosa que si ella le llega a pasar algo, le tocan ellos, para ellos es una ofensa muy grande si se meten con una mujer. Ellos dicen, vaya y venga si es con hombres, pero con una mujer para ellos es un tesoro. Cuando en las familias llega a haber un problema y hay esos choques que de pronto cometen una falta faltándole a una mujer de la otra familia, eso es una falta muy grave, porque las mujeres son, no se va a decir que es más importante que el hombre, pero es como esa parte más débil de toda familia, porque tanto hombre y mujer pueden hacer crecer una familia, pero para nosotros los guayú, la mujer es esa base primordial para mantener esa familia. La chemería de measures de ponerse en la pandemia. La calculus de se leas en죠, como esta, es un gran febrito de efecto, así que para nosotros no tienen distribuimiento de mujeres hay que crecer, El pago es para que ellos quedan bien. Que no queden como enemigos. Queden en paz. Si uno le daña a animales, si piden animales, si ellos piden plata, uno busca la plata. Es para que no haya problemas, que no haya sangre entre la familia. Si poniendo ejemplo, ya ella fue comprada, a ella le mandan con su esposa, ellos lo llevan. El esposo tiene que darle su casa. Al tener el primer hijo, su madre y la muchacha tienen que estar ahí las 24 horas al lado de ella. No es que la abandonen una vez, se tiene que estar. Pero si llega a pasar algo, por ejemplo, es la maltrata, le pega, cualquier cosa, la muchacha que pasa se viene a su casa otra vez. Y si él quiere por pagar la falta y la ofensa, él tiene que entregar según lo que le piden los papás para volver con ella otra vez. Pero eso sí, lo primero que le dice, si la vuelvas a tocar, no le ve más. Las mujeres son fundamentales en el arte del tejido y en los procesos de la muerte en la cultura huayú. Nosotros, por ejemplo, tejemos la mochila y la hacemos aquí y llegan otras personas de afuera, los compren y la venden el trip por fuera. Y a nosotros que realmente la hacemos aquí, los damos por, por ejemplo, un valor realmente que a veces para nosotros está bien, 50 mil, 70 mil pesos. Pero otras personas nos llevan y nos compran y lo venden allá y dicen, esto lo hicimos nosotros y no son hechas de ellos. Entonces prácticamente eso y lo ponen en tiqueta y lo venden a 300, 400, hasta los más de esos se quieren. Entonces son cosas que realmente eso, los que son tejidos de nosotros, estos de nosotros, como huayú, me supongo que eso tienen que respetarlos porque es el costumbre de nosotros. Una erijuna no teja con lo mismo que nos tejemos nosotros. Ella no te pierde el tiempo. Habemos con nosotros paisanos huayú que a veces son las 10, 11 de la noche o una y están tejiendo. Porque ese es el trabajo de uno, porque es de que uno se alimenta y levanta a sus hijos y a sus familias. Hay madres que nada más trabajan con esto, nada más. Yo tengo primas que nada más trabajan con nada más lo que es chinchones y mochila. Y con eso ha educado a sus hijos y ha sacado a sus hijos de la noche. La realidad tradicional ahora sí hay. porque como si se hablaba de derechos también la mujer tiene derechos como mujer que tenga palabras que tenga voz porque no digamos que vamos a poner a una autoridad que nos va a servir como de sombra pongamos uno o sea, estamos poniendo la mujer como autoridad porque sabe hablar sabe dirigirse a aquellas personas que son conflictivas sabe dirigirse y eso es lo que cumple la mujer si siempre ha tenido en cuenta porque ahora hay autoridades mujeres cuando uno muere entonces dice que se hacen dos velorios o sea, uno muere dos veces la primera es donde uno lo entierra y no sé qué y la segunda vez cuando ya le sacan nuestros restos según nuestra creencia nosotros cuando morimos vamos a una mejor vida vamos a un viaje muy largo que nosotros lo denominamos Jepirra allá dicen que es una mejor vida ya el cuerpo descansa el alma viaja viaja mejor dicho a kilómetros y kilómetros entonces la muerte para nosotros no significa que nuestros familiares ya no están ni eso sino que para nosotros pasan a una mejor vida un familiar nuestro muere nosotras las mujeres somos las encargadas de organizarles su velorio todas las cosas que tenemos que hacer hacerle la comida hacer la chicha para atender a todas las personas que nos van a acompañar en ese momento y si un familiar nuestro es herido o muere por balas nosotras las mujeres tenemos que lavarlo bañarlo no dejamos que los hombres hagan eso porque después para en nuestra creencia eso es malo entonces y nos tenemos que vestir de rojo ¿por qué nos tenemos que vestir de rojo en ese momento? porque así nos enseñaron nuestros abuelos que así tenemos que vestirnos de rojo para que no haya más muertes por violencia en la comunidad no hay más muertes para que no haya más muertes nosotras las mujeres Hemos llegado al final de Universo U y desde el claustro de la Merced nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de la Universidad de Cartagena. Hasta pronto. La Universidad de Cartagena La Universidad de Cartagena